Aplausos Su fama me canta a hola Sola contra mi cuantero a los rios de los wineros Mi honra quieren costar lo que nadie me nombrará Mi nombre en humo en bupa Lo tiran sin sentimiento sin ver que soy una roca que desafía los vientos. Mis hijos, nadie se ve que quitarme las cruces de mi destino. Mi suerte, castillo, barilucero, que no le tenía la muerte. Lamento recorrer con vuestra habla lo que mal no hay. Que quitarlo, ser consciente, perdona, que a los hombres nunca implora, ni yo no me lo querés. Se le rumpó mi lucero por el cariño de un hombre. No me importa, yo quiero, aunque critiquen mi nombre. Yo no siento cobardía, mi pareja es tan solo mía. Que nadie, día, 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 razón, cuánto manda mi corazón. No importa que ponga en la calle, un hombre que no se encuentra. No importa, yo no he sido puente de la vida. Que no merece la pena. Mis hijos, nadie se ve que quitarme las cruces de mi destino. Mi suerte, aquí los vale un ser, que no le tenía la muerte. Lamento recorrer con vuestra habla lo que mal no hay. Que quiero, ser consciente, perdona, ahora, que a los hombres nunca implora. Mi suerte, mi suerte, mi suerte, mi suerte. Me apuntó mucho. ¡Suscríbete, mi suerte, mi suerte! ¡Gracias! Muchas gracias. Enhorabuena a los tíos, guapísimas como siempre. Muy bien.